Los temporales en Rincón de la Victoria dejan muchas veces las playas vaciadas de arena y este es un asunto que lleva varios años siendo abordado por el Ayuntamiento Rinconero. No obstante, sus vecinos no ven mejoría y el alcalde Francisco Salado lo relaciona con la falta de gestión por parte del gobierno. La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Málaga ha emitido un comunicado en el día de hoy en el que tras los problemas derivados de la ocupación presuntamente ilegal de las antiguas casas de los maestros colindantes con el CEIP y Custodio Puga, muestra su colaboración y apoyo ante dicha situación. Ya solo queda una semana de cuaresma, siete días para volver a vivir una nueva Semana Santa, pero antes este sábado Vélez Málaga anunciará de la mano de José Antonio González el pregón oficial de su semana mayor. Hoy en el bloque deportivo hablaremos de fútbol y es que en esta jornada el Vélez afronta un duelo importantísimo para seguir aspirando a la permanencia, esta vez contra el ejido. Saludos. Los temporales en Rincón de la Victoria dejan muchas veces las playas vaciadas de arena y este es un asunto que lleva varios años siendo abordado por el Ayuntamiento Rinconero. No obstante, sus vecinos no ven ninguna mejoría y el alcalde Francisco Salado lo relaciona con la falta de gestión por parte del gobierno. Los temporales en Rincón de la Victoria dejan en muchas ocasiones a sus playas algo más vacías de arena. Ante esto, el alcalde Francisco Salado lo relaciona con la falta de gestión por parte del gobierno central. Así que aquí lo que se tiene que poner a trabajar el gobierno de España es la estabilización de nuestras playas, que en el caso del Rincón la hemos pedido, una de ellas sería la de la Cala del Moral y otra la de los Rubio, que es urgente y necesaria. Este proceso de estabilización conlleva un estudio y unos costes que desde el propio ayuntamiento están dispuestos a facilitar. Hemos ofrecido incluso colaboración por parte del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria a esa financiación, redactar el proyecto, si es cuestión de dinero, ¿no? Pero lo que hemos detectado es que el gobierno de España está por no intervenir absolutamente nada en el litoral. Ellos están con la cultura del cambio climático, de no tocar el mar, de dejarlo ir y de quitar cosas. En vez de quitar chiringuito, quitar escollera, quitar paseo marítimo. Ahora tienen una discusión con Marbella que quieren quitar un tramo de paseo marítimo. La cultura está de quitar y no defenderte ante el temporal, ¿no? El planteamiento desde el gobierno municipal es el de realizar unos diques sumergidos que reduzcan ese movimiento de arena y frene la desestabilidad. La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Málaga ha emitido un comunicado en el día de hoy en el que, tras los problemas derivados de la ocupación presuntamente ilegal de las antiguas casas, de los maestros colindantes con el CEIP, Custodio Puga ha mostrado su colaboración y apoyo ante dicha situación. Asimismo, la Delegación ha exigido al Ayuntamiento de la localidad la máxima celeridad en los trámites ya iniciados de desalojo de las personas ocupantes de estas viviendas, así como la garantía de seguridad de toda la comunidad educativa, especialmente en los horarios de entrada y salida al centro durante el transcurso del recreo y cuando se realizan actividades complementarias y extraescolares. Además, la Delegación Territorial afirma que lamenta profundamente que esta situación no haya sido resuelta definitivamente por el Ayuntamiento de Vélez Málaga, que tiene la competencia en vigilancia de los centros educativos. Seguimos en Vélez Málaga, donde el Partido Popular ha llevado a cabo diferentes propuestas en las comisiones llevadas a cabo durante la mañana de este viernes, con motivo del próximo pleno de la corporación que tendrá lugar el viernes de Dolores. Entre ellas están, por un lado, la propuesta de reducción de impuestos y, por otro lado, centrada en materia de movilidad y transporte. Llevamos una propuesta para reducir el ICIO, el impuesto de construcciones, para que se haya una rebaja global en este caso, porque tenemos conocimiento además que en el proyecto de presupuesto que hay este año, bueno, pues hay un incremento grande o importante en estas cantidades. También queremos que ese posible tren litoral que una Nerja con Estepona, pues sea una realidad lo antes posible. Precisamente, unido a estas circunstancias, desde la Junta de Andalucía, la consejera María Franca Arazo ha manifestado ya en el Pleno del Parlamento que no solo se le querría exigir al Ministerio, al Estado, sino que sería la Junta a la que no le importaría asumir esa competencia y, evidentemente, pues queremos que nuestro municipio, pues sea también parada y fonda de ese tren que en su momento perdimos. El pueblo de Macharabía ya ha adquirido dos libros, los cuales presentan un altísimo valor histórico. En ellos se revelan datos que hasta el momento eran totalmente desconocidos sobre una de las familias con mayor importancia y arraguio en la historia del municipio, la familia de los Galvez. El alcalde de Macharabía ya, Antonio Campos, ha insistido en que ambos libros suponen una reliquia para el Museo de los Galvez y también para su historia. Hemos adquirido un libro de Incajú Galvez, valor, porque tiene dentro diferentes expedientes sobre miembros de la familia Galvez que demuestran su linaje y, aparte, hay escrito de puño y letra de Miguel de Galvez, que fue el que recopiló toda la información. También hemos tenido la donación de otro libro en el que se hace un expediente para conseguir la condecoración de Carlos III por Miguel de Galvez y en ella también está plasmada toda la genealogía desde el primer Galvez que vino a Macharabía allá. Queremos digitalizarlo también y traducirlo, entre comillas, traducirlo para que sea entendible. Y hay muchas anécdotas muy curiosas de cuando ellos, los hermanos Galvez, vivían aquí en Macharabía allá y hay bastantes anécdotas y, además, muy interesantes. Y lo vamos a hacer de esa forma y lo digitalizaremos y daremos a conocer el contenido exacto. Torroc sigue sumando nuevos cursos de idiomas, año tras año. Esta mañana han presentado el DB1 en su formación para la certificación Goethe de alemán. Unos cursos que, tal y como recordaba el concejal de Juventud, José Manuel Fernández, están englobados en el programa de formación joven 2023 que se presentó recientemente y, más concretamente, dentro de la formación en idiomas. Las solicitudes se podrán presentar hasta el próximo 12 de abril. El 14 de abril se hará una prueba de nivel para determinar qué alumnos irán al curso A2 y cuáles pasarían al B1. Se hará a partir de las 6 de la tarde en el Teatro Villa de Torrocs. El listado definitivo de admitidos se publicará el próximo 17 de abril. Hace una semana presentábamos el programa de formación que teníamos preparado del área de juventud para los jóvenes de nuestro municipio para este año 2023 y, entre dicha formación, se encuentra encuadrado el programa de información en idiomas para nuestros jóvenes. En los meses de verano llevaremos a cabo la formación intensiva en los niveles de B1 y B2 de Cambridge en materia de inglés y desde el día de hoy vamos a iniciar ya la presentación, como digo, de los cursos de alemán en los niveles de A2 y B1 en Goethe. Las inscripciones ya están abiertas, por lo que ya os podéis inscribir a través del área de juventud solicitando la inscripción en dicho curso. Las cuatro partes, a las que preparamos son escuchar, leer, leer y escuchar. Y ya solo queda una semana de cuaresma, siete días, para un nuevo Viernes de Dolores que arrancará una nueva Semana Santa. Pero antes, este sábado, Vélez Málaga anunciará de la mano de José Antonio González el pregón oficial de su Semana Mayor. Mañana Vélez Málaga volverá a vivir uno de los momentos más importantes previo al comienzo de la Semana Santa en la ciudad. El Teatro del Carmen acogerá un año más el ansiado pregón que abre las puertas a un nuevo Domingo de Ramos este año, a cargo de José Antonio González. Un pregón cofradeo, un pregón donde voy a relatar lo que yo he conocido, lo que yo he bebido, las personas con las que he estado, que están ahora, y sobre todo a los que nos han construido nuestra Semana Santa. Yo quiero tener un especial recuerdo y más. Estamos en el 75 aniversario de la agrupación a ese hecho, al hecho de la constitución de la agrupación, a las personas que en los momentos difíciles de los años, a fines de los 40, empiezan a sacar, o al principio de los 40, después con la creación más tarde de la agrupación, pues sacan cinco cofradías a la calle y a partir de ahí van en una sociedad donde no se podía lujo económico, en una situación difícil. Yo creo que esa es la gran fuerza de nuestra Semana Santa, que ahora estamos sacando los réditos de todo ese esfuerzo acumulado. Un pregón que, como asegura González, tendrá muchas novedades y muchos momentos emotivos. La puesta en escena, he tenido la suerte de contar con un equipo, Antonio Peláez, que ha sido el director escénico y ha montado un escenario distinto, nunca se ha hecho aquí, lo veremos mañana. Voy a tener un acompañamiento musical, que es José Miguel Navarro, que aquí tanto a uno como a otro a la gracia, y todo coordinado por mi hermano Francis, que ahora mismo sé que están en el teatro poniendo ya los últimos detalles. Yo creo que la puesta en escena, yo no sé, es decir, el pregón gustará o no gustará, eso ya cada uno dirá lo que quiere, pero la puesta en escena es distinta. Yo creo que es la primera vez que se ha apostado, y como no, aquí hablo también de la cofría del huerto, porque sin tantos hermanos como estuvieron ayudándome estos días en el teatro, hubiera sido imposible montarlo. Junto a su sentir cofrade y acompañado de Jesús y María, José Antonio recitará un nuevo pregón que nos llevará a disfrutar de nuestra Semana Mayor. Condenada a una mujer en Málaga por abusar de su hermanastra de 15 años antes de cambiar de sexo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía impone a la procesada una pena de cinco años de cárcel por unos hechos ocurridos cuando aún se identificaba como un hombre. Alberto Ortigosa, cuéntanos. Sí, una mujer ha sido condenada a cinco años de prisión por abusar de su hermanastra de 15 años. Los hechos sucedieron cuando la agresora aún se identificaba como un hombre y antes de su cambio de sexo. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, según han informado los compañeros del Diario Sur, recoge un delito de abusos sexuales continuado que finalmente rebaja así la pena a la mitad, ya que anteriormente la Audiencia Provincial de Málaga lo había considerado como agresión sexual. Todo comenzó en 2019 cuando la condenada, por entonces hombre, se presentó en el domicilio de la menor alegando que era su hermanastro. A partir de ahí se desencadenó una serie de abusos que finalmente concluye así con cinco años de prisión, diez años de libertad vigilada, doce años de orden de alejamiento respecto a la víctima y siete mil euros de indemnización. El profesor de la Universidad de Málaga y exdirector del Metro de Málaga, Enrique Salbotierra, estuvo este jueves en el programa de esta casa, La Alameda. Analizó la llegada del metro al centro de Málaga y consideró que la estrechez de la estación condicionará el servicio del suburbano en un momento de grandes afluencias de público en el centro de la ciudad. ¿Qué es lo que ocurre? Que el túnel ahí va a ser estrecho, yo creo que va a ser muy conflictivo, es decir, todo el mundo se ha llevado las manos a la cabeza. ¿Conflictivo por qué? Entre otras cosas porque va a tener que estar cerrado en momentos, en momentos del año muy concretos, eso sí lo sabemos de antemano, pero va a haber otros momentos del año que te pueden venir de sobresalto. Una Copa del Rey ganada por el Unicaja, un Málaga que asciende, que va a jugar a Champions, la gente a la calle en manifestación. Sí, un punto de gran aglomeración de público en las calles. Claro, y entonces esa estación, por el modelo que tiene de andenes, no va a permitir un juegue. Marea Blanca se manifiesta este sábado 25 en toda Andalucía, sin descartar acciones jurídicas contra la orden de tarifas. Piden un sistema sanitario público, eficiente y equitativo. La coordinadora andaluza de Mareas Blancas ha convocado manifestaciones este sábado 25 de marzo en todas las provincias andaluzas por una atención primaria fuerte y sólida y un sistema sanitario público, eficiente y equitativo, al tiempo que no descartan acciones jurídicas contra la orden de tarifas que permite concertar consultas de atención primaria con la sanidad privada. Desde el colectivo exigen a la Junta que retire la orden que permite conciertos con la privada en atención primaria y que también faculta a estas compañías para utilizar las instalaciones de la pública. Marea Blanca argumenta que el gobierno andaluz no puede dictar este tipo de resoluciones con una orden, sino con un proyecto de ley. Lamentan que durante 2022 la Junta haya derivado más de un millón de pacientes a la sanidad privada. Por todo ello, Marea Blanca saldrá a las calles este sábado acompañada por sindicatos como UGT y Comisiones Obreras, organizaciones sociales como Facua, Movimientos Vecinales y todos los partidos con representación parlamentaria menos PP y Vox. Y sobre el tema de la sanidad, la consejera ha participado en un encuentro sobre innovación e investigación en salud. Favorecer el avance en esta materia es fundamental para sustentar el sistema de salud. En palabras de García. En la mañana de este viernes se ha celebrado el desayuno informativo organizado por la Opinión de Málaga en el que se ha debatido sobre el desarrollo y la innovación en materia de salud, al que han asistido profesionales de la sanidad pública andaluza. El presidente del Colegio de Médicos de Málaga ha destacado que estos encuentros favorecen la comunicación entre administraciones y profesionales. Bueno, pues el foro consiste en eso, en una aproximación entre la administración y los colegios profesionales y la sociedad en general. Yo creo que es algo muy bonito que no esté en estanco independiente los gestamentos, sino que haya un feedback, una comunicación personal. Por su parte, la consejera de Salud de la Junta Andalucía, Catalina García, ha insistido en que la base de un sistema de salud puntero es precisamente favorecer la innovación y la investigación. Nuestra consejería y nuestra Secretaría General de Investigación tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer. facilitar la vida de los investigadores, eliminar trabas en la vida de los investigadores y en el trabajo de los investigadores y ponerle esa alfombra roja, con muchas medidas que se están tomando dentro del sistema, como las nuevas categorías, facilitar que nuestros institutos puedan realizar su labor de investigación. En este encuentro, celebrado en el Colegio de Médicos de Málaga, se ha hablado en términos de futuro, para que al final el trabajo de la investigación sea un reflejo de la mejoría del sistema y los tratamientos a pacientes. Ayer, el Parlamento andaluz rechazó con votos de PP y Vox reclamar la retirada de la orden que ratifica con ciertos sanitarios. Era una de las reivindicaciones del Partido Socialista en la proposición no de ley que no ha podido salir adelante y cuyo debate marcó la sesión en el Parlamento. El líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, pidió explicaciones a Moreno por esos supuestos contratos irregulares efectuados como contratos de emergencia. Ustedes argumentaron, la persona que tiene justo detrás de usted, que no eran necesarios los 8.000 sanitarios que en octubre del 21 ustedes despidieron, al mismo tiempo estaban sacando contratos por emergencia sustentados en una normativa COVID y luego después en una situación de congestión de listas de espera que no tenían ningún amparo legal. Primero, porque la normativa estatal que lo amparaba estaba derogada y segundo, porque ustedes mismos y su Gobierno, su Consejería de Hacienda, en junio del 21 sacaba una instrucción diciendo que no podía seguirse ejecutando por emergencia este tipo de contratos. Señor Moreno Bonilla, se llama concurso público, se llama licitación, concurrencia. Yo vengo a que usted me explique por qué no lo ha hecho así, por qué ha preferido argumentar que las listas de espera o los problemas de los ciudadanos que usted no es capaz de resolver en la sanidad pública, iba a decidir resolverlos en la sanidad privada, pero de una manera absolutamente burda, que es a través de adjudicaciones a dedo. A ellos respondió el presidente andaluz, Juanma Moreno, y repitió a espadas que todos los contratos se realizaron de forma legal y defendiendo su norma de tarifación en conciertos sanitarios. Mire, ustedes ahora sacan un nuevo conejo de la chistera, es verdad que estamos en momento electoral y esto es lo que nos espera de aquí hasta finales de este año, ¿no? Y sacan algo que es antiguo, que no tuvo ningún recorrido en la legislatura anterior, como usted mismo sabe, y que obtuvo el rechazo del propio Parlamento andaluz. Todos los contratos de emergencia, adendas, prórroga, nos trasladan que se cumplen con la ley del contrato del sector público. Y han sido avalados por el Gabinete Jurídico, en el informe del año 21 o el año 22, fiscalizados, como no puede ser de otra manera, por la intervención y por el propio Tribunal de Cuenta. Unos contratos que han usado el Gobierno y el resto de comunidades autónomas en abril, por ejemplo, si no lo sabe, porque eso se lo ha olvidado decirlo, en abril la Fiscalía abrió diligencia sobre una decena de contratos de emergencia de la Administración General del Estado del Gobierno de Sánchez. Seguro que ahí no va a decir usted nada ni va a poner ninguna sombra de duda, previsiblemente. Hoy comenzamos el bloque deportivo hablando de fútbol y es que en esta jornada el Vélez afronta un duelo importantísimo para seguir aspirando a la permanencia, esta vez contra el Ejido. Vuelve el fútbol al Vivar Tellez este fin de semana. El Vélez afronta un duelo por la permanencia en Segunda Federación contra el Ejido. El partido será el domingo a partir de las 12 del mediodía y es fundamental conseguir una victoria para el conjunto veleño, que en caso de perder podría caer por primera vez esta temporada en zona de descenso a falta de siete partidos para el final de liga, ya que solo cuenta con una ventaja de dos puntos sobre la parte roja de la clasificación. El equipo blanco, que sufre la importante baja de Gonzalo por sanción, intentará evitarlo acogiéndose a su mejor versión como local junto a su afición, que ya ha asumido que el objetivo de esta temporada es de nuevo mantenerse en la parte media de la tabla. El playoff es cada vez más una utopía, aunque solo se encuentra a seis puntos de distancia, pero las sensaciones del plantel no ofrecen mucha confianza tras cuatro derrotas y una sola victoria en los últimos cinco partidos. No podemos bajar los brazos, por lo que llevamos aquí algunos que llevamos tres años luchando, porque el club y el nombre de Vélez sigan compitiendo en categorías de nombre y quedan ocho finales y desde mañana por la mañana que tenemos que empezar a entrenar ya pensando en el domingo, en la primera final contra el elegido y tenemos que pensar en partido a partido, tenemos que darle las gracias a la afición porque siempre están arropándonos, siempre están apoyándonos, chapó, y nada, que los necesitamos más que nunca, que tenemos que seguir juntos y que vamos a conseguir nuestro objetivo. Por su parte, la Unión Deportiva Torredelmar tendrá la oportunidad este fin de semana de certificar su billete para el playoff de ascenso. La nueva jornada en el grupo noveno de Tercera Federación, donde solo quedan cuatro fechas para el final del torneo regular, puede servir para que la Unión Deportiva Torredelmar certifique su billete para jugar el playoff de ascenso. Solo necesita un punto más para conseguir este objetivo de manera matemática e intentará sumarlo en su visita a la Arenas de Armilla. El choque será el domingo a partir de las 12 del mediodía. Mientras, en la parte baja de la clasificación, el Málaga City jugará en el campo Pepe Luis Bobadilla de Nerja contra el Huétor Tájar también el domingo a las 6 de la tarde. El equipo de la Academia Internacional, afincado en la exarquía, tiene muy pocas opciones ya de salvarse del descenso. Se encuentra a nueve puntos de la permanencia con apenas 12 puntos en juego. Si pierden, dirían adiós a todas sus opciones de manera definitiva y volverán a la división de honor tras su primer año en tercera. En baloncesto en silla de ruedas, el Amibel buscará aplazar el alirón del líder El Bilbao. El Amibel de baloncesto en silla de ruedas recibe este sábado al líder de la Liga, El Bilbao, que si consigue una victoria en el pabellón veleño podrá cantar el alirón. El conjunto axárquico intentará aplazar la fiesta de los vascos, que son también los actuales campeones de Europa. El partido se celebra a partir de las 6 de la tarde en el parque del Polideportivo Paco Aguilar. El Amibel llega con buenas sensaciones tras vencerle la última jornada al Vigo y aún recuerda cómo estuvo cerca de dar la campanada contra el Bilbao en la primera vuelta de la temporada. Este será el penúltimo partido del Amibel en casa, por lo que será una de las últimas oportunidades para poder ver al equipo en acción en casa. Para el técnico del equipo, Ademola Oroyemi, es un partido más para prepararse de cara a competir de tú a tú con los grandes en la Copa del Rey. Estamos buscando buen rollo, buen feeling para terminar la temporada y este partido ha sido para nosotros ha terminado bien para que sigamos luchando para lo que queda de la temporada. Sí, no, ellos son un equipo muy, muy, muy completo. va a ser un partido muy complicado para nosotros como siempre cuando enfrenta todo el equipo en España es competir 40 minutos de trabajo y después ya mirar dónde estamos. Sabemos que ellos para ellos ese partido es muy importante para poder ganar la liga pero nosotros siguen con lo que tenemos e intentamos enfrentar partidos como puede y a ver si podemos competir bien. Rincón de la Victoria prepara para este próximo 1 de abril la Noche del Luchador un evento que reúne a 38 competidores en kickboxing y K1. Bueno, la verdad que esta Noche del Luchador es un evento ya que está más que consolidado en Rincón de la Victoria pues estamos deseosos de que llegue el día como he dicho el 1 de abril por la tarde para recibir a estos deportistas que hacen este deporte de contacto que la verdad que es muy espectacular pero tengo que decir que se desarrolla bajo todas las normativas y toda la seguridad que conlleva un deporte como bien dicho de contacto y bueno vamos a ver a los mejores luchadores no solamente de Málaga y del Rincón de la Victoria que por primera vez también participan luchadores del municipio sino también vienen gente de toda Andalucía que al final también van a dinamizar como siempre decimos todas las actividades deportivas del municipio y del Rincón de la Victoria. Vélez Málaga acoge el segundo torneo de pádel de Menores 5000 Ciudad de Vélez Málaga organizado por la Concejalía de Deportes junto con el Club Deportivo Pádel Costa del Sol e integrado en el Calendario Andaluz de Pádel de Menores el evento tendrá lugar en las pistas de pádel ubicadas en el Parque María Zambrano y el Polideportivo Fernando Ruiz Vierro del 29 de abril al 30 de abril. 200 participantes pues sube el rango del torneo de un 3000 a un 5000 es una apuesta fuerte para afianzar aún más pues este torneo en el panorama andaluz de pádel de Menores para que sea más atractivo y sea también pues un referente dentro del mundo del pádel tendrá lugar los días 28 al 30 de abril en las instalaciones deportivas de Vélez Málaga y esperemos que pues superar los 200 participantes de la edición anterior también de esta manera lo podemos consolidar dentro del circuito andaluz el torneo de Vélez Málaga que para la ciudad para el club es super importante y que se conozca pues el nombre de Vélez Málaga en toda la región de Andalucía sobre todo al subir el puntaje de la prueba pues seguramente la afluencia sea mucho mayor que la del año pasado con lo cual el impacto para el pueblo el impacto económico va a ser también bastante importante El fin de semana comenzará con cielos soleados en toda la Axarquía en los municipios del interior de la comarca tendremos máximas que rondarán los 21 grados y mínimas de 5 mientras que en la costa encontraremos máximas en torno a los 19 grados y mínimas que serán de 10 vientos variables flojos La imagen que acompaña la información del tiempo en el día de hoy nos la envía José Marín desde Vélez Málaga Gracias por compartir esta imagen con los espectadores de 101 Televisión Antes de acabar nuestro informativo de hoy les recordamos que no olviden cambiar la hora este domingo a las 2 de la madrugada serán las 3 Así empieza el horario de primavera-verano anochecerá más tarde y dormiremos una hora menos y eso puede tener efectos en nuestro estado anímico y emocional pero influye también en la economía de hecho su origen es económico surgió como una solución para aprovechar la luz del sol y consumir menos electricidad en 1974 con la primera crisis del petróleo Con esto nos despedimos hoy Gracias por seguirnos y disfruten del fin de semana ¡Gracias!